Sí, pues hemos llegado a nuestro primer día de nuestro último mes, mes de diciembre, hermanos queridos. ¿Cuánto ratito hace que empezamos a comenzar el año y que nos saludamos el año 2002? Bueno, el Señor ha hecho de todo contigo y conmigo este año. Bueno, hemos tenido altos, bajos, alegría, sufrimiento. Bueno, esa es la vida, ese es el proceso. Así que este mes tenemos hartas cositas que ver y como primer día, ¿ya? Hagamos y empecemos ese recuento ya del año. Y la buena noticia, pues, que terminamos el libro del Nuevo Testamento completito. Ya dos años y medio estuvimos ahí compartiendo y gracias por todas esas palabras, por todos esos mensajes de gracias y que por ahí me han pedido Efesio, Santiago y Juan. Las primeras cartas de Juan que ojalá las volvamos a repetir porque son las que más por ahí han llegado y han profundizado. Y veamos con qué vamos a comenzar este año. Ah, este, perdón, este último mes, este último mes del año, este diciembre que tenemos tanto y que el Espíritu Santo nos siga iluminando y nos siga guiando. Y acá en Efesios 4, 31. Algo que nos va a ayudar para esta, ah, esta revisión que tenemos que hacer, ¿te acuerdas? Era al día, tenemos un examen de conciencia, después tenemos a la semana, al mes, al medio año, ¿te acuerdas que hicimos? Bueno, y ahora va a ser del año y yo creo que aquí esto todos los días nos vamos a ir recordando y esta palabra nos puede ir ayudando y nos dice. Palabra de Dios, aquí hermanos, anota Efesios 5, 31. Aquí tenemos clarito porque decimos cómo, ¿de qué me voy a examinar? ¿Qué he hecho? Que desaparezca entre ustedes la agresividad, el rencor, la ira. ¿Cómo hemos estado este mes, este año, este día? Y con esas cositas nos vamos anotando. ¿Cómo ha estado nuestra integración? Ya, las injurias, bueno, toda clase de maldad le ponemos. ¿Cómo hemos estado? ¿Con la paciencia? ¿Con el respeto? ¿Cómo hemos estado? ¿Con la mentira? ¿Ya? A uno le toca a uno, a otro, a otro. Y pensemos ahora eso en lo negativo, pero ahora pensemos en lo positivo. ¿Cómo hemos estado nosotros con nuestra bondad y compasivo con los demás? ¿Cómo hemos actuado? ¿Nos hemos perdonado? Mira, aquí, punto por punto podemos, a lo mejor un puntito cada día del mes, vamos a pensar cómo ha sido nuestro año. Y vamos a llegar al regalo que le vamos a hacer al niño a Jesús, una maravilla. Así que digámosle, gracias, Señor, por este mes que comenzamos en nuestro proceso de acercarnos a ti. Danos la salud que necesitamos para que todo lo negativo desaparezca y llegues tú con tu paz y con tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!